Es la vida una caja de sorpresas. Todo puede cambiar en cualquier momento. Como lo que estamos viviendo ahora mismo. Un día cualquiera y sin previo aviso llegó un tal coronavirus al mundo. Y ha hecho que niños, niñas, adultos y todas las personas en general en lo posible no salgamos de casa. Ustedes y casi todos los niños del mundo han tenido que estudiar y aprender mirando a sus profesores y profesoras a través de una pantalla. Ya sea del computador, del tablet, del celular e incluso desde aquellos televisores en 4K. Ah, sí, esos televisores que nos ven hasta las canas. Pero bueno, todo esto ha sido gracias a la ayuda fundamental que les ha entregado sus familias y que eso jamás los olvidaremos. Los colegios están vacíos, las plazas, los parques. Sin embargo, eso no ha impedido que ustedes, pequeños y pequeñas de primero básico, que ya no están tan pequeños, mantengan la alegría que llena de hermosos colores cada rincón de sus hogares. Entonces, ustedes, niños y niñas, sí, ustedes, nos enseñan día a día que lo fundamental a veces se vuelve invisible a nuestros ojos. Como por ejemplo, disfrutar del amor y de la compañía de nuestras queridas mascotas o de nuestros peluches regalones, de leer un buen libro o disfrutar recolectando los huevitos de Pascua. Estudiar en compañía de quienes amamos, disfrutar de los cumpleaños aún cuando no han sido como años anteriores y agradecerlos día a día con una hermosa y la más noble de las sonrisas. Ya volveremos a salir y vamos a poder ir a la playa a disfrutar de la arena y el sol. Vamos a poder visitar a nuestros personajes favoritos y sacarnos selfies. saltar en los juegos inflables, visitar a los animales de la granja e incluso ir a la peluquería. ¡Qué harta falta que me hace! Ustedes van a poder volver al colegio y a llenarlo de sonrisas y aquella alegría que tanto extrañamos. van a poder reencontrarse con sus amigos y amigas y a revivir bellos momentos. Y por supuesto que van a poder ir a comer después de clases algo súper mega rico. Y bueno, mientras dure esta pandemia, sigan llenando sus hogares de alegría y amor. ayuden en las labores de casa y en cada una de las actividades en las que ustedes pueden cooperar. Esfuércense, esfuércense por superarse, por ser cada día mejores. Mejores personas, mejores estudiantes, mejores hermanos, hermanas, mejores hijos o hijas. den siempre lo mejor de sí, que el cansancio, que el aburrimiento no los derrote. Así aprenderán que todo lo que hagan con esfuerzo pueden lograrlo. Y por último, les quiero agradecer en mi nombre y en nombre de todas las personas adultas la gran enseñanza que ustedes niños y niñas nos dan día a día y que es valorar y disfrutar de las cosas simples de la vida. Muchas, muchas gracias, mis queridos alumnos y alumnas. Desde aquí, desde nuestros hogares, les enviamos un gran, gran abrazo a la distancia, la tía Karina y la tía Carolina. Y recuerden, ya nos volveremos a ver y vamos a poder disfrutar nuevamente del colegio y de los amigos. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Un beso y adiós.